Realmente un gran honor recibirlo, José Luis Ortiz, que entre otras cosas ahora es maestro de artes en la Escuela de Artes de Nueva York y que tiene una trayectoria realmente muy, muy importante en el mundo del arte plástico y ahora vamos a hablar con él acerca de esto. Antes que nada, ¿cómo se ha recibido la noticia de este evento, de la realización de un evento tan importante como es la Bienal en México y qué es lo que ustedes esperan aportar a la realización del evento? Bueno, pienso que como primera bienal del cartel en México es muy importante para todos nosotros. Desde luego en México ha sido muy bien acogida, ha sido apoyada por muchos medios y pienso que la ayuda de otros países como ha sido el de Bulgaria, como Estados Unidos, con el apoyo de artistas internacionales, incluso españoles, es muy importante y creo que desde luego en México tenemos antecedentes visuales, iconografía increíble que podemos aprovechar de una manera mucho más abierta. No quiero decir que estamos aprendiendo, sino que definitivamente tenemos el arte aquí que surge como hierba silvestre y además este importante Bienal trae por consecuencia la unión de todos estos artistas. Gracias. 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 But now, let's take a look at this week's Latin Connection Newsmaker. Celebrated artist José Luis Ortiz, internationally known for his graphically primitive style, was born and raised in Mexico, where he studied art and later worked on the famous graphics for the 1968 Olympic Games. I went to the National School of Fine Arts. I went to the National School of Fine Arts. I went to the National School of Fine Arts, which is San Carlos. San Carlos is the first school of fine arts in America, Latin America, talking about from the 17th century. And when I was 15 years old, I went to this school to get training in painting and graphics and sculpture. Ortiz, whose work has been exhibited throughout the Western Hemisphere, credits his unique approach and style to Hispanic cultural influence, his Hispanic background and extensive graphics work. My style is a narrative, is a figurative with overtones, psychological overtones and primitive tones. Um, but basically it's concepts, what is not completely abstract, but is going to be abstract. So? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.